Muy buenas Friki Warriors Muy buenas Friki Warriors, que tal estáis? Hoy vengo con un vídeo especial ya que voy a abrir delante de todos vosotros las Metacuestres para ver que tal van, he probado las dos y bueno, vamos a ver que diferencias hay entre las unas y las otras así que vamos allá va un poquito duro esto, ya salen los manditos, pesan poco no sé, vamos a ver, parece de juguetillo y aquí están aquí tiene el cable de alimentación para cargarlas y las instrucciones la caja es muy cuqui, muy pequeñita y aquí tiene también como ponértelas vamos a ver que tal van pues como veis es más manejable y al no tener el aro este de aquí puedes unir más las manos para que no te vayan chocando luego no sé si compraré algunas fundas pero en general bastante bien son más ligeras y yo creo que vamos, me va a dar esto un movimiento como loco en el siguiente vídeo las probaré en profundidad y estaréis vosotros ahí presentes para verlo así que nos vemos adiós gracias por llegar hasta el final si te ha gustado el vídeo no olvides que hay muchos más en el canal adiós no olvides que 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 no